¿Considerarías trasladarte fuera de España para evitar el pago de impuestos? Que no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el Partido Comunista de España. Bueno, pues yo pienso que es probable que sí. Y es que si posees un negocio en línea que se encuentra o bien en etapa de desarrollo o está generando o haya generado ingresos, seguramente ya hayas contemplado esta opción. Si tengas algunos destinos en mente para establecer tu residencia fiscal. Muchos de nuestros clientes de nuestra Agencia de Abogados Internacionales nos consultan sobre la mejor manera de cambiar de país y adaptar su estilo de vida para minimizar el pago de impuestos. En el vídeo de hoy vamos a explorar los diversos factores a considerar al cambiar tu residencia fiscal. Únete conmigo por este paseo por el parque que te lo cuento. Bueno, y continuando con nuestro vídeo, no es algo nuevo y es que en todos los vídeos hablamos casi de lo mismo. España es un infierno fiscal. Los españoles cada vez están más cansados de esta situación y evidentemente hay muchos que tienen la opción de irse y cambiar de aire. Buscar al final un nuevo lugar donde vivir de forma mejor. Si realmente tu negocio te lo permite, si tienes la facilidad y la flexibilidad de poder viajar y moverte por el mundo mientras trabajas, las ventajas son muchísimas. Y es que se pueden establecer diferentes estrategias. Por ejemplo, puedes vivir en un país que te permite pagar pocos impuestos siendo residente fiscal en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos opciones como Paraguay o Chipre. Y luego vivir el resto del año en un país que te apasione, como por ejemplo alguna joya del sudeste asiático o incluso puedes también vivir en España. Ahora, evidentemente, esta estrategia es totalmente personalizada. Por ejemplo, lo que para ti podría funcionar perfectamente, es decir, tener tu residencia fiscal en Chipre, pasando por ejemplo otras partes del año en España y en Portugal, varía dependiendo de las necesidades de cada persona. A otra persona, pues esto a lo mejor no le encaja. A mí, por ejemplo, siempre me ha atraído Europa por su calidad de vida, también por su infraestructura, pero cuando veo que el viejo continente se está deteriorando, pues lo que me planteo realmente es aventurarme a conocer nuevos países con ánimo de ver dónde pongo semillas para el día de mañana, ¿no? Pues ver dónde invierto para mi futuro. Pero bueno, si te preguntas qué son los factores o cuáles son los factores para tener en cuenta en tu estrategia fiscal en diferentes países, vamos a examinarlo juntos. En primer lugar y el primer paso es elegir un país en el que puedas obtener fácilmente un permiso de residencia. Y es que desde aquí vamos a partir en nuestra aventura. Por ejemplo, yo lo que buscaría sería buscar un país que me ofrezca bajos impuestos y también que me permita esa residencia fiscal fácil que te hablaba antes, pasando muy poco tiempo. Pero evidentemente esto varía dependiendo de cada persona. Quizás tú prefieras la seguridad porque tienes familia y prefieres también pagar algo más de impuestos porque sabes que en el país donde vas a residir, bueno, pues estos se emplean de forma correcta y por lo tanto vas a disfrutar de mejores infraestructuras. O por ejemplo, prefieres ir directamente a por tu residencia permanente mediante una inversión y de esta forma conseguir un segundo pasaporte. Porque lo que buscas también es tener alternativas por si la cosa se pone fea en tu país. El segundo punto en el que yo me fijaría a la hora de elegir esta estrategia de diferentes países sería, bueno, pues la estabilidad política y fiscal del país. Por ejemplo, hay países como pueden ser Rumanía, Croacia, Bulgaria, que te ofrecen una fiscalidad muy atractiva. ¿Realmente te interesaría registrar tu negocio o establecer tu residencia aquí? Bueno, pues al final yo lo que pienso es que no, porque estos países te pueden ofrecer beneficios por un corto periodo de tiempo, pero son países inestables y sé que en el medio o largo plazo pueden tener inestabilidades y al final, pues bueno, para plantear mi estrategia de residencia fiscal más favorable, sé que probablemente tuviese que hacer cambios y por lo tanto adaptarme a un nuevo entorno y esto pues me conllevaría tiempo. Entonces, yo lo que haría sería buscar países que han mantenido políticas estables a lo largo del tiempo, por ejemplo, Chipre, Panamá, que aunque siempre han ido aumentando evidentemente sus regulaciones y también sus tramos impositivos, tradicionalmente han sido países que han atraído el capital extranjero mediante políticas fiscales favorables y atractivas y aunque sus normas vayan a cambiar, van a ser países que siempre van a tener un régimen fiscal más favorable para tener tu negocio que, por ejemplo, en España, ¿no?, en el largo plazo. Luego, para finalizar, el tercer punto y lo más importante que yo voy buscando es tener una gran calidad de vida, es decir, siempre voy a buscar un país en el que puedo vivir y que me permita disfrutar de mi día a día al máximo, es decir, busco buena infraestructura, también evidentemente busco la seguridad para mí, el día en que tenga familia la buscaré para mi familia y aquí podríamos encontrar muchísimos países europeos, incluso en Latinoamérica también y Asia. En Nomastar nuestros clientes han tomado muchas veces la decisión de cambiar la residencia fiscal a países con bajos impuestos, como por ejemplo te comentaba antes Chipre, y han logrado, evidentemente, reducir sus impuestos de forma significativa y al mismo tiempo, bueno, pues disfrutan de este estilo de vida excepcional. Yo también vivo en un país de bajos impuestos y disfruto de una gran calidad de vida. Y esto puede parecer un gran cambio, pero con el acompañamiento adecuado el camino se hace muchísimo más fácil. Así que ya sabes, puedes contactarnos en una llamada en la descripción del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo.